El flor me dijo que la de la cruz está... El flor me dijo que la de la cruz está en el otro lado. El flor me dijo que la de la cruz está en el otro lado. El flor me dijo que la de la cruz está en el otro lado. El flor me dijo que la de la cruz está en el otro lado. El flor me dijo que la de la cruz está en el otro lado. El flor me dijo que la cruz está en el otro lado. El flor me dijo que la cruz está en el otro lado. El flor me dijo que la cruz está en el otro lado. El flor me dijo que la cruz está en el otro lado. ¡Gracias! ¡Gracias!